La empresa Electricaribe anunció a través de un comunicado de prensa que el próximo domingo 20 de octubre trabajará en el mantenimiento de la línea Chinú-Boston con el objetivo de optimizar el servicio de energía. Los trabajos se iniciarán a las 6 de la mañana y culminarán a las 4 y 30 de la tarde, tiempo en el cual se suspenderá el servicio en seis circuitos de Cincelejo, dejando a 67 barrios sin luz en la capital de Sucre, además de Morroa, Corozal y Los Palmitos. Se suman además los sistemas de acueductos de estos municipios, lo que quiere decir que no habrá ni luz ni agua por lo menos durante 10 horas o hasta más, ya que el agua llegará por lo menos dos horas después de reactivado el servicio de energía.